Se está revisando porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya y por eso se hablaba de 10 millones de dólares. Pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales. ¿De cuánto estaría pidiendo Pemex para hacer que Lozoya? Es que no hay todavía una valoración porque hay que hacer una especie de auditoría sobre el posible daño patrimonial. Pero si llega a un acuerdo y lo se da… Eso por un lado. Y lo segundo, informe sobre cómo se utilizó el dinero. Porque en su declaración y por eso se le dio el carácter de testigo protegido o el equivalente de que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes se le entregó a legisladores del PAN. Para que aprobaran la reforma energética. Lo que pasa es que de eso no se habla. Pero entonces él tiene que probar eso y la fiscalía tiene que actuar. Porque por eso le dieron el carácter de testigo protegido. Que es un tratamiento especial, vamos a decir. Y es importante que se aclare sobre estos sobornos.